¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola, niños! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Noooo! ¡Ostras, la madre del roso, chavales! ¿Pero qué hace aquí? No lo sé, vamos a preguntarle, señora... Señora, ¿qué hace usted aquí? Pues estaba dando vuelta por bosque para cazar un par de osos Para hacer un guiso, ja, ja, ja A mi hijo le encanta el guiso de oso ¡Ahhh! Guiso de oso Guiso de oso Guiso de oso ¿Pero qué hace un guiso? Un guiso es como una manera de preparar comida, como de carne Pero, vamos a ver, nos está olvidando que va a cazar osos ¡Dios, esta señora! Yo me piro de aquí ¡Ales! Escuchame Me he visto que tiene el huevo, tío ¡Mira, tiene el huevo! ¡El de dinosaurios! ¡Es verdad! Señora, ¿pero qué tiene usted en la mano? ¡Esto! Vi un viejo zarrapastroso andando por mi bosque Así que fui a ver qué estaba haciendo Llevaba un huevo en la mano De repente tocó un árbol y ¡puf! ¡Desapareció! ¡Y se desintegró! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo quedé con huevo para quiso de oso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El paleontólogo! Soy el paleontólogo Maxi Palomino Huevo que veo, huevo que adivino Parece que sigue con nosotros A ver... ¡Mal rollo! Cielo santo, teníamos razón con lo del paleontólogo Sí, sí, es verdad Al tocarlo se tuvo que desintegrar Sí, sí, pero es que además está diciendo que va a coger el huevo Y lo va a acompañar con el guiso de oso O sea, ¿qué se va a hacer una tortilla con el huevo? Tortilla de dinosaurio, tenías tu razón y va al final Pero, pero, ¿pero qué vamos a hacer entonces? ¿Probarla? ¡Pero cómo que probarlo! Está claro que tenemos que hacer algo Dejadme... Señora, pero no se coma eso, que seguro que está en mal estado Se van a poner malos ¿Cómo que en mal estadio? ¡Qué repacia! Sí, es que eso está malísimo, está caducado, no se puede comer ¿Eso? ¿Pero cómo que eso? Decir algo más Y encima te vas a tirar unos pedos muy olorosos Sí, se está mal diciendo Está malísimo, malísimo ¡Qué ascio! ¡Entonces tendré que darle una patada! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quieres volar por los aires, pequeño ratoncillo? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Larisa, sal de ahí, por favor! ¡Se la va a cargar! ¡Es que venga aquí! ¡Larisa, vete! ¡Y hace lo que queréis hacer vosotros! ¡Queréis que daros mi huevo para cocinarlo! ¡Aaah! ¡No, perdona! ¡Te lo debo! ¡Tomo, tomo, tomo! ¡Por favor, bájame! ¡Fuera de aquí! ¡Ay, Dios! ¡Seguro que habéis espantado a osos con tanto griterío! ¡Corre! ¡Corre, Larisa, ven! ¡He visto mi vida pasar por mis ojos! ¡Sí, sí! ¡Nosotros te hemos visto ahí arriba! ¡Me voy! ¡Y no me sigáis más! ¡Si no queréis tortacio en cara! ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se ha ido? ¡Ales! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué se va? ¿Pero por qué se va? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Vamos a ver con él! ¡Vamos a ver con él! ¡Ales! ¿Pero qué te pasa, tío? ¡Nada! ¡No, pero cómo que nada! O sea que no he hecho nada bien por el huevo desde que llegó el huevo aquí a nuestra casa, tío! A ver, tampoco seas así contigo mismo. No seas agonías. O sea, ¿cómo que no? Primero, le saco al sol ahí para que sea chicharre, o sea, ya mal de primero. A ver, eso sí que estuvo mal. A ver, eso sí que estuvo mal. Y ahora creo que va a ser imposible recuperarlo, tío. Sí, pero ¿tú no tienes la culpa de eso? A lo mejor de alguna manera podemos recuperarlo el huevo, tío. Pero vamos a ver que es la madre del ruso. Se os olvida la cantidad de maldades que ha hecho esta señora. Es que se hace el pelazo a su hijo de un puñetazo a Rusia. Es imposible que lo recuperemos, tío. Además, el huevo no tiene ni patitas para seguir corriendo. Es imposible, hemos perdido el huevo, tío. ¡Ales! ¿Qué? Vamos a ir a recuperar ese huevo. ¿Pero cómo que vamos a recuperar ese huevo? Esa señora no nos va a parar, Ales. ¡No! Esa señora le vamos a robar el huevo. ¡Sí! Y le vamos a conseguir. ¡Sí! ¡Porque somos un equipo! ¡Sí! ¡Vamos a recuperar ese huevo! Pues ya estamos aquí otra vez. ¿Quién va primero por el huevo? Venga, dale tú. No, yo no puedo, yo... Yo tengo fútbol luego. ¿Qué? No, yo es que tampoco puedo porque... Me tengo que ir a cortar el pelo. No, pero... No, 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 no. Porque yo soy chica. ¡Ay! ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasó el vecino? Es que a mí no me gusta la tortilla. ¡No da igual! ¡Hijo! ¡Mira lo que tengo para hacer con la comida! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de huevo, mamá! ¡Seguro que es de canguro! ¿Cómo que es de canguro, paletio? ¡Mira qué tamaño tiene! ¡Esto tiene que ser un huevo de león! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Por cierto! ¿No ibas a hacer guiso de oso? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Lo que pasa que los niñatos estos de la Galaxy House asustaron a todos los osos con sus gritos! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Me gusta mucho guiso de oso! ¡Pero no te preocupes, cariño! ¡Voy a hacerte una tortilla de huevo! ¡Y creo que sobró algo de sopa de pelo que tengo en la nevera! ¡Usted no va a hacer nada con ese huevo, señora! ¡Bien dicho, Alex! ¡Ay, no! ¡No llego a ver! ¡Abrirme! ¡No va a hacer nada con ese huevo! ¡Muy bien dicho! ¡Ostras! ¡La hemos liado! ¡Ana va a cocinar! ¡Al huevo! ¡Y a nosotros! ¡No! Bueno, por lo menos estaremos con el huevo hasta el final. ¿Pero qué dices, hombre? ¡Yo no quiero morir, tío! ¡Yo tampoco! ¿Qué es lo que has dicho, Piltrafilia? Bueno, a ver, retomando la conversación que teníamos en el bosque, a ver si era posible que usted me diera el huevo, que eso está malo. Sí, sí, se van a poner malos. ¡Mamá, te quieren quitar el huevo! ¡Se me ha caído yo! ¡Ay, Lula! ¡No hagas ruido! ¡No te muevas! ¡No! 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 ¡Es que, señora, me querían ir por aquí! ¡No sé que hay un chavo! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Team jefe! ¿Qué tal? Soy Alex Lo primero de todo, quiero que sepáis que por haber llegado hasta el final del vídeo vais a tener un premio Pero eso lo daré a continuación Como podéis ver, hoy me traído la pistola pescado pequeña Pero también es muy efectiva Bueno, como habéis visto, la madre del ruso se ha llevado al huevo ¡No lo podemos permitir! ¿Qué le vamos a dejar? ¡Abandonado a su suerte! ¡Él no se puede defender! Así que es por eso que os voy a adelantar en primicia, no se lo podéis decir a nadie Que en el próximo vídeo ¡Vamos a rescatar al huevo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo vamos a hacer! ¡Sí! ¡Por el huevo! ¡Porque se lo merece! Esto es un detalle que tengo con vosotros porque siempre os quedáis hasta el final del vídeo, mi queridísimo Team Jefe ¡Los mejores! ¡Los mejores! Anda, mira quién venió por aquí, el pequeño río ¿Tú nos vas a ayudar también a rescatar al huevo? Creo que no En fin, chicos, la aventura del huevo está siendo caótica Y algo me dice Que se va a poner mucho más intensa ¡Ay! Pero no me preocupa Porque la vamos a vivir juntos ¡Vosotros y yo! ¡Sí! Aunque bueno, el peligro y las cosas malas me pueden pasar solo a mí Pero bueno, lo hago porque sé que os vais a divertir Así que nada, chicos Como siempre, agradeceros muchísimo el apoyo Porque los vídeos de la serie del huevo están siendo una completa locura Así que una vez más, gracias, chicos Os lo agradezco muchísimo Y ahora sí, si has llegado hasta aquí, quiero que pongas en comentarios ¡Rescate! Así ya sabes que los que no lleguen hasta el final del vídeo dirán ¿Por qué todo el mundo pone rescate? ¡Ja, ja! Tú sí lo sabrás Así que nada más que decir, chicos Voy a prepararme bien Voy a reunir al Team Galaxy Para que en el próximo vídeo ¡Rescatemos al huevo! ¡Adiós! ¡Woo!